Estamos de nuevo aquí en el recicladero de madera. Pueden ver esa montaña que está allá enfrente. Ahí está la máquina recogiéndola y echándola en la trituradora. Allá sale, miren. Estamos haciendo aquí cola, fila, esperando. Tenemos este... La traemos a la mitad, nada más. Allá, miren, si ustedes pueden ver, en medio. Esta es una troquita, levantando la cámara ahorita para tirar la madera. Ya se le va a caer. Ya va a utilizar 6 más, miren. Esa basura que trae ahí Vale como unos 200 Unos 200 200 dólares A 250 Para recogerla Y venir a tirarla acá Pero aquí uno Nomás paga unos Ah Como 30 dólares Paga por una caminada de esas Y ese trabajo se puede hacer en Dependiendo de donde estés Se puede hacer en 2 a 4 horas Dependiendo de donde estés Entonces al final te viene saliendo Unos 200 dólares de ganancia Por un rato de trabajo Ok Mucha cola man Ok Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos aquí en el recicladero de madera Hoy me toca hacerlo A mano Manualmente Realmente lo hago con el hidráulico Se levanta Este trailer se levanta Pero ahora como pueden ver ¿Aquí? 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 La camarógrafa ahorita necesita cincho Nomás tenemos Nomás tenemos La mitad de madera Aquí adentro Entonces vamos a quitar unos 15 minutos Lo bueno que son 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 largas Si nos toca aquí Todo eso que está allí es puro cedro Madera de cedro Y la que está aquí pues es mixta Tiene serrín, tiene pino Hasta árboles hay aquí Ramas y todo Bueno ahí los dejo Los dejo con otro video más de Castro General Contracting Hasta la próxima